de mis amores bueno aquí después de mecánico panadero también ustedes saben que aquí en estos países que hubiese de todo todo por un mejor futuro y nada y todo por un mejor ahorro y que al correr el dinerito y eso pero para que vean de que en estos países igual hay miles de problemas igual pero bueno para no hacerle tanto la historia y no tanto habla habla lo del trabajo seguramente se preguntarán trabajando más adelante en el vídeo le explicaremos qué pasó no pasó nada más nada todo está bien vamos con la receta harina no lo más en la cantidad después le voy a decir en el escrito levadura agua mantequilla sal y el colador como ustedes sabrán bueno mis amores le voy a hacer aquí la galleta cubana que se lo prometí de hacer solo y no me gusta quedar mal yo estoy usando mantequilla pero pueden usar manteca de cualquier tipo la manteca un poco derretida no es el día el día con un poco de retira la podemos usar igual y le va a quedar bien vamos con el primer paso ya está agua y una tibia un poquito que ustedes saben que yo siempre digo a tibio ha hecho aquí la levadura esta vez no le voy a echar azúcar la levadura esta receta me la pidió una suscriptora y yo prometí darse y automáticamente obligamos la sal mezclamos bien ahí bien echamos la mantequilla vamos bien ahí bien 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 ahí mire como verán mis amigas y mis amigos esta levadura no ha crecido pero bueno no importa ustedes se darán cuenta cuando está bueno ustedes van a ver la reacción que hace cuando yo la he hecho en la harina ven 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 la reacción que hace empieza a hacer por bujitas mezclamos ven la he mezclado bien como ustedes sabrán la sobramos ahí por 7 o 10 minutos así de esta manera o de esta manera como si estuvieran lavando ya después de haberla asobado de esta manera queda ven que lisa echamos un poquitico de aceite en las manos echamos un poquitico en el bol para que no se seque tapamos ahí durante una hora una vez pasada una hora la destapamos sacamos el bol rociamos la harina sacamos el aire ahí pasamos el rodillo desesperarnos suavecito ahí le ponemos el papel a nuestra bandeja con un molde pero ustedes saben que yo no tengo molde lo mío es a puro humón con una taza después de haberla hecho bien lo dejamos reposar por media hora bueno mis amores después de haber cocinado la galleta que realmente le dije que era de 15 a 20 minutos yo le di 30 minutos 30 minutos le di le di 30 minutos y de esta manera quedó miren que rica ven como traquea ven ven especiales se los aconsejo especiales miren escuchen y como a ustedes no les gusta que yo les diga esto pero bueno es mi frase escuchen escuchen extraño oscar escuchen 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 en ¡Suscríbete al canal!